Muchísimas gracias por estar aquí. Y como os decía, vamos a comenzar la Fotovideo 2023 con la charla de David, que viene por cortesía de Fotoforum. Luego os explicaré también qué es Fotoforum, que es el festival de fotografía que hacemos en marzo. ¡Qué ilusión estará sponsorizado! ¿Eh? ¿No te había pasado nunca? ¿No te había pasado nunca? Vale, pues os explico qué es Fotoforum. Fotoforum es un festival de fotografía que se hace en marzo en la feria. Es un festival donde hay charlas especializadas en fotografía social, en fotografía de familia y también hay un congreso que se llama Live, que es donde se habla de una fotografía más general. Este año el programa de Live, por ejemplo, están cerrando aún los programas, pero suelen venir fotógrafos desde Martin Parr, o sea, fotógrafos muy, muy eminentes, ¿vale? Como yo. Que vale la pena... Tú, yo. Como tú. Igual. Vale la pena ir a verlo. Y yo creo que realmente es un festival que coloca a Barcelona, como en el centro del mapa fotográfico, debe ser de lo más relevante que se está haciendo en Europa ahora mismo. Aparte, el festival va acompañado también, bueno, de otras charlas, de otras canals, va acompañado de una feria comercial, o sea, realmente es un sitio de encuentro de la fotografía, que hacen sinergias. Vale mucho, mucho la pena ir a verlo. Entonces, bueno, aquí tenéis en la contraportada, o sea, al final del folleto tenéis unas promociones especiales que se van a hacer para Black Friday, que podéis entrar por el QR, ¿vale? Y también al final de cada sesión de esta Photo Week haremos un sorteo y daremos una entrada general a una de las personas que está hoy aquí, pues se va a ir con una entrada del Fotoforum que está valorada en 249 euros. Es la que es total. Y no le voy a robar más tiempo a David, que antes le he dicho que andamos un poco, pero sé que es la primera charla. Hola. Bueno, David lleva 28 años dedicado a esto. Esto duele, ¿eh? Cuando lo dicen. Ha trabajado en campañas publicitarias para General Óptica, Talica, Natural Optics, Antena 3, Tele 5, Terrat, ¿vale? Ha ganado premios de, vamos, de los más prestigiosos que hay en fotografía profesional, como Luz de Oro, el Portrait Life Awards, la mejor foto de Familia en el Family Time. Muchas menciones, o sea, muchos Fairless Awards, siete, mención honorable en el documentario Awards. Has expuesto en Valid, en Colectania, en, bueno, no sé, vaya, no... Creo que vamos a aprender mucho con él. Después de tantos años, al final se va sumando. Bueno, yo vivo lo mismo, si no. Él nos va a hablar, hubo como un cambio de dinámica, un poco de trabajar en estudio y luego salir a la calle a hacer, sobre todo, fotografía social y hacer producciones, la calle era el estudio, y un poco lo que nos vas a plantear es volver al estudio, ¿no? Como valor diferencial del trabajo de David. Y entonces, nada, pues, te agradecemos mucho que estés aquí y agradecemos a Fotoforum habernos dado la oportunidad de disfrutar de esta charla. Bueno, muchas gracias a todos y cuando quieras. Bueno, pues, bueno, primero yo lo que quisiera decir es que yo no me dedico a dar ponencias, lo cual no quiero decir que de vez en cuando no hago una charla, pero porque yo creo que dar ponencias a las charlas es una profesión y yo soy fotógrafo, ¿vale? Lo mío es el lenguaje de la imagen, no tanto el de la palabra, pero, bueno, como siempre hay alguien como el Carlos Figuera o la que, como debe estar cansado de oírme, ya se ha largado. Ah, no, está ahí bien, que me ha liado, básicamente. Entonces, primero, si queréis, os voy a pasar un slide muy cortito para ver un poco todo el tipo de fotografía, el sector fotográfico al que me dedico, que es un abanico bastante amplio y que nos servirá para después entender lo que os explicaré luego y tal, ¿vale? Entonces, paso un slide muy cortito, ¿eh? Nos voy a dar la paliza con mucha foto. A ver, aquí. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! que viene, cambiamos la fórmula y hacemos otra cosa, pero en principio para mí es más cómodo así. Bueno, el objetivo del estudio nuevo también era que el cliente cuando esté viva una experiencia mucho más confortable y mucho más agradable para él y que lo de ir al estudio, hacerse potencial no sea una cosa de nervios, de decir, me van a hacer fotos, que yo siempre queda fatal. Si sois fotógrafos sabéis esta frase que siempre dicen los clientes, que yo quedo muy mal en las fotos y tal. Entonces, si conviertes la visita al estudio en algo agradable, que eso veréis, hay varias maneras de conseguir que esa experiencia sea más agradable y más confortable para el cliente, pues mejor. Entonces, ese es el objetivo, que la gente viva una experiencia diferente y que cuando se abra por la puerta, aparte de que lleve un buen producto y esté contento con el resultado, se vaya con una sonrisa de oreja a oreja. Yo creo que es el secreto a veces de no solo que hagas un buen trabajo, sino que puedes estar 28 años viviendo de eso, que ya sabéis que no es fácil vivir de la fotografía actualmente, pero el boca a boca funciona bien y mal si no lo haces bien y funciona muy rápido. Sobre todo en ciudades, también es cierto que hay que diferenciar entre ciudades como Barcelona, Madrid, ciudades grandes, ciudades medianas o pequeñas, como puede ser Lleida, que es la que yo normalmente estoy. Yo normalmente estoy la mitad de la semana allí y la mitad aquí en Barcelona, porque aquí tengo domicilio y allí el boca a boca funciona rápido, con todas las ciudades medianas y pequeñas, porque para bien y para mal. Entonces, si haces que tu cliente se vaya contento de tu estudio, probablemente te, aparte de que repetirá, como veréis en algunas, con lo que hablaré de luego, van a ver sus amigos, porque van a ver las fotos en las redes, porque van a hablar bien de ti, con lo cual el boca a boca es algo que yo siempre miro de trabajar para que la gente esté contenta con el resultado que le entregas. Más cosas. Bueno, dejar de pagar el alquiler de mi estudio anterior también era un objetivo importante, porque 18 años pagando el alquiler es algo que pesa. Es cierto que depende del enfoque que tengas de estudio y de tus gastos de estructura, pues es más fácil. Es cierto también que hay mucha diferencia entre Barcelona y Lleida con el tema de los alquileres y de la compra de local, pero una fórmula que a mí me parece bien de Barcelona, por ejemplo, de estas ciudades, es el tema de compartir el estudio, que es algo mucho más relajado a nivel económico y que funciona bien y que hay además un montón de opciones en esta ciudad para eso. Los co-working y tal, que además suelen tener unos estudios muy interesantes, unos platos para compartir. Bueno, os voy a explicar un poquito rápidamente lo que fue la adquisición del estudio de local y la reforma posterior. Os hago un resumen rápido para no caer demasiado en dramas, porque lo que son reformas es estupendo. Es un sector de la construcción muy guay. Bueno, básicamente el resumen rápido es que en septiembre del 2019 pagué las arras de un estudio en un local nuevo, un local que veréis que estaba hecho un cristo, un local muy viejo que hacía muchísimos años no se hacía nada, pero tenía potencial y se adaptaba a las necesidades que yo quería montar en el estudio nuevo. Bueno, os voy a enseñar una fotito para que veáis un poco la diferencia. Lo escribo para no decir la palabra, porque esto es lo que me venía cada día cuando me iba a la cama a dormir. Básicamente, a ver, estuvimos, las vendedoras del local se echaron atrás cuando yo había pagado las arras, dos días antes de la firma del notario, tenía los talones, los cheques del banco y tal, y estuvimos, y además no me devolvían las arras, que dices, ¿ahora? Además decía, yo no les había ni regateado el precio, lo que me dijeron, venga. Y estuvimos un año de juicio y de denuncias en los notarios, de abogados, porque además nos pilló la pandemia también por el medio, entonces todo se alargaba más y tal. Entonces, tras un año conseguimos las llaves y dijimos, venga, va, ya lo hemos conseguido, vamos a por la reforma, pero la reforma, como podéis ver, tenía que ser integral, tenía que cambiar todo absolutamente, incluso lo que se ve y lo que no se ve, lo que está debajo del suelo y tal. Entonces, bueno, contras del arquitecta, constructora, la constructora no avanza, llevamos seis o siete meses de reforma, no avanza, la constructora quiebra, te deja de ver dinero porque has pagado el 50% por avanzado. Entonces, si pensáis que la pandemia fue dura para vosotros, yo tenía una pandemia y todo esto a la vez. Vale, entonces, pero finalmente, bueno, para que veáis un poco, al tema de la reforma y todo este tema, bueno, el local había sido lo último una iglesia evangélica, ¿ves? Aquí queda un resto de iglesia evangélica y esto era el altar. Aquí ya habíamos quitado todo el techo, el falso techo, todo el suelo que era parquete y tal, lo habíamos quitado todo, esto teníamos que picarlo todo para tirarlo. Entonces, para estas cosas hay dos posibilidades. O sois de los que tenéis mucho dinero, que no es mi caso, ahora menos después de esto, o tenéis buen gusto y sois manitas y apañaos, ¿vale? Es mi segundo, el segundo caso es el mío. Bueno, entonces, también había sido un gimnasio, como podéis observar. Empezó a quitar cosas y iban saliendo cosas de gimnasios y tal. Entonces, lo digo porque finalmente te haces un, aparte de pagar a la constructora, a los industriales y arquitectos, te haces un hartón de currar tú, con mi pareja, que el pobre también trabajó un poquito. Entonces, aprendes a pintar haciendo unas texturas, aprendes muchas cosas mirando tutoriales, básicamente. Pero bueno, con el resultado final es gratificante, eso es cuando lo ves. Pero os digo lo del buen gusto porque acabas teniendo que tomar muchas decisiones, a nivel estético y a nivel práctico, que dirigidas hacia el tipo de cliente que tú quieres. Es decir, si yo quiero que él aumentara el tanto por ciento de cliente de nivel adquisitivo alto, tendré que hacer un estudio en el que ese tipo de cliente esté cómodo, y le guste estar allí, y viva una buena experiencia y tal. Con lo cual, si no eres de, evidentemente no eres de su estatus, no tienes el dinero que tienen ellos, por eso lo tienes al cliente, para que te lo dé, su dinero. Bueno, esto es en streaming, me estará viendo un cliente, y verás. Pero el tema es que, al tomar decisiones de decir, bueno, pues no puedo poner un sopa de 6.000 euros, pero he conseguido, he encontrado este, que es muy bonito, que además me sirve para hacer fotos, porque hay una estética que me gusta y tal, y da el pego. No vale 6.000 euros, pero, entonces, a estar tomando decisiones de este tipo, escogiendo las baldosas. Otra cosa que hacíamos era nosotros coger todos los materiales, todo lo que es estético, lo escogíamos nosotros, lo buscábamos nosotros, lo comprábamos nosotros, que es una manera también de ahorrar dinero, porque normalmente, si confías en él, bueno, si tienes un interiorista estupendo, pero no era mi caso, entonces, es estar buscando materiales que sean bonitos, que queden bien, hablar de paleta de colores antes, todas estas cosas. El tema del buen gusto es una cosa que yo creo que también se cultiva. O sea, yo me paso muchas horas mientras como en el portátil, pues viendo cursos o tutoriales o YouTube de interiorismo, de arquitectura, y eso, pues poco a poco va también un poco quedando y vas cultivando un poco el sentido de la estética que también nos viene bien para la fotografía, con lo cual, estupendo. Más cosas. Os voy a ir explicando una lista de herramientas o recursos que yo utilizo en el estudio, que me funcionan bien, que sirven para amortizar el estudio, para conseguir ofrecer servicios nuevos al cliente y tal, que puedes hacer durante todo el año o campañas y tal. Entonces, la primera, que quizás es la más importante y en la que estoy ahora, es la campaña de Navidad. Si hacéis campañas de Navidad, ahora estaréis agobiadísimos seguramente, como yo. Básicamente porque es cierto que los fotógrafos empezamos bastante pronto con el tema de la campaña de Navidad porque para Navidad necesitamos tenerlo todo entregado, con lo cual, cuando empiezas a hablar de Navidad en septiembre, es como decir, estamos a 40 grados, por favor, ¿cómo podemos? Pero es que en agosto a veces ya te empiezan a preguntar el cliente, te envía mensajes, tú estás en la playa de vacaciones y dices, oye, ¿la campaña de Navidad cuándo empieza? Y dices, bueno, que estoy muy bien bañador. Pero es cierto, hay gente que le gusta hacerla con tiempo y es cierto que hay que tener una previsión de los tempos y tal en función también del número de sesiones que tú generalmente sueles hacer o prevés qué vas a hacer. Y tenerlo muy organizado porque si no después es un caos y siempre es correr. También es cierto que los fotógrafos somos la hostia con la campaña de Navidad. Es decir, parece que el que primero la saca es el mejor. Entonces nos empezamos a poner nerviosos entre nosotros ya en agosto o en septiembre a colgar stories cuando aún no saben ni qué vas a hacer con la campaña de Navidad, pero estás colgando ya para que el cliente ya vea. Entonces empezamos a ver en septiembre el resto de fotógrafos, los stories, que están empezando a colgar cosas, que están empezando a diseñar teóricamente. Y dices, ya voy tarde otra vez este año. Entonces nos empezamos a crear una ansiedad entre nosotros que es innecesaria. No hace falta, porque además resulta que empiezas en septiembre a hablar de Navidad y hasta noviembre no empiezas a hacer fotos, con lo cual no hace falta empezar tan pronto. A ver si nos relajamos un poquito. Entonces, yo para la campaña de Navidad, uno de los objetivos también del estudio, el tener un plato más grande, me permitía en lugar de montar un decorado, montar dos. Complicarme el doble de la vida, básicamente. Pero está bien, porque es un servicio en el que la gente le está mostrando que puede escoger, pero en realidad el objetivo es que escoja los dos, porque entonces puedes cobrarle un poquito más. Y de hecho, mientras montábamos el estudio, pensaba, en este plato voy a poder montar tres decorados de Navidad. Me vine arriba, después ya me relajé. Y entonces, desde el año pasado, que abrimos el año pasado, montamos dos decorados, funcionó muy bien, y este año hemos montado dos más. Pero para añadir un valor diferencial, lo que hemos hecho este año es invitar a dos artistas, que son profesionales de la decoración y tal, para que monten ellos el decorado. Evidentemente, esto es un gasto extra, porque no es lo mismo que me lo monté yo, que el año pasado monté yo uno y el otro un artista, pero este año me han montado los dos ellos. Y no es lo mismo que lo monte el fotógrafo, que te ahorras un dinerito, que te lo monte un profesional. Pero es un valor añadido, y la idea es que el cliente valore eso. Evidentemente, hace subir un poco más el precio, pero pensé yo, a ver, ¿quién está haciendo esto? Y darle precisamente un poco de visibilidad al artista, porque el cliente verá que no solo está pagando unas fotos bonitas, sino que está pagando también a otro profesional que ha pensado y ha diseñado un decorado. Entonces colgué dos vídeos rápidos, digo rápidos porque no me los tengo en cuenta, no me los ha montado mi videógrafo, sino que los he montado yo, los he hecho yo. Este año, por la campanya de Nadal, tenemos dos artistas convidados a realizarse los decorados. El primer, el Joan Albert Sánchez, mestre de la Escola d'Art i Disseny Llotja de Barcelona. Nos ha intervingut la vidriera premodernista de la Eixample de Barcelona que presideix el nostre plató. El Joan Albert Sánchez Esta era una, es la cristalera, por eso os comentaba antes lo del tema del buen gusto. Como habéis visto, en el local que yo compré no tenía ningún tipo de personalidad, cero. Se tenía que hacer todo nuevo y uno de los objetos que buscamos para ponerle esa clase de personalidad local que era un rollo industrial con elementos antiguos y tal, era esta cristalera. Es una cristalera que compramos aquí en la Eixample de un piso antiguo, que es una cristalera premodernista y que es un poquito el centro de atención del estudio porque es la cristalera que separa, después os enseñaré imágenes del estudio, que separa la sala de atender a la gente del plató. Y dijimos, porque este año, yo vi a Joan, que en su casa el año anterior, que se puso a dibujar en casa de su madre, todos son los cristales para Navidad. Digo, oye, qué chulo esto, qué haces y tal. Y dije, ¿por qué no montamos un decorado en la cristalera? Le damos relevancia a la cristalera y además hace original y que no está demasiado visto y tal, con el estilo suyo. Evidentemente, cuando trabajas con un artista, tenemos que hablar antes para concretar cómo hacer lo que yo necesito, pero sin limitarle o sin decirle cómo lo ha de hacer, porque al final es artista y es el que diseña. Pero es cierto que necesitamos que al fotográfico que no nos funcione y eso solemos decir nosotros porque él no lo sabe, pues no es fotógrafo. Entonces, dentro de la complicación, es que a mí me va mucho la marcha. Entonces, esto es un riesgo, este decorado, porque es cristal, con sus reflejos, con sus niños pelados de cristal y estas cosas. Entonces, bueno, me va a costar hacer las fotos de aquí, pero creo que podemos conseguir buenos resultados. Y realmente estoy en ello, porque ya hemos hecho unas cuantas sesiones, estamos en una cuarta parte de las sesiones más o menos que haremos este año. Pero veréis que yo en las fotos suelo arriesgar bastante, es decir, pero eso también depende un poco de cada uno, de cómo se siente cómodo trabajando y de cómo enfoques tu campaña o cómo sea tu cliente. Es decir, tú puedes tener una cristalera enorme que entre luz suave, difusa, o un ventanal grande y tal, y eso es una luz que es más sencilla para trabajar con niños, porque el niño si se mueve de aquí a allí no pasa nada, porque le está dando casi la misma luz, es una luz envolvente, suave, y eso es más sencillo para fotografiar niños. Pero a mí me va la marcha y, y esto, pero yo soy de enfocar estas campañas con cuatro movimientos. Movimiento de objetos, bueno, espera, os enseño el otro vídeo, que es el otro artista, y después os enseño las campañas como lo enfoco. Avui us presentem a l'artista que hem convidat al nostre estudi a I Like You per crear el segon decorat de la campanya de Nadal, la dissenyadora floral Raquel Zazurka, de Can Gessé. L'objectiu final era poder transmetre aquesta sensació quan camines per un bosc glaçat, un bosc nevat, sentir aquesta abraçada de la natura enmig del fred. Raquel és estupenda. Eso, lo que decía de los cuatro movimientos. Yo lo que hago es mover objetos dentro del decorado para que me den juego para tener fotos lo más diferentes posibles. Mis sesiones son de 30 minutos o de 45. 30 se hacen un decorado, 45 se hacen dos decorados. Entonces, puedo mover objetos, en este caso, el baúl, por ejemplo, lo muevo, pongo en diferentes posiciones. El árbol de Navidad, que monto a principio de cada año, aunque sea con decoración diferente, pero le pongo ruedas este año, lo hemos generado este año, entonces voy con el árbol de Navidad para un lado y para otro. Movimientos del cliente, cosas que veo que me pueden funcionar, aunque me gusta mucho improvisar, pero siempre hay una serie de fotos y digo, bueno, esta es la de hacer porque no me funciona bien y tal. Muevo el cliente dentro del decorado. Mis propios movimientos, evidentemente, no solo cerrando y abriendo planos, sino que lo monto de manera que puedo disparar desde delante. El diseño de fotos era más fácil. Desde delante del decorado, o si paralelo al decorado, o, bueno, en este caso, pues, utilizo en uno de los decorados también, en la cristalera utilizo también la mesa, porque me da juego combinado con la cristalera. Pero puedo disparar desde un lateral, desde otro, entonces, antes, yo siempre hago una sesión piloto cada año, que normalmente, pues, lío a alguien de confianza, que tenga unos críos que den juego o lo que sea, y esa sesión me va muy bien porque ves que funciona mejor, que no funciona tanto, que has de mejorar, si analizas un poquito al final la sesión y dices, mira, la iluminación aquí la ha de mejorar, o desde aquí es más complicado para el crío, depende de qué edad y todo eso. Entonces, me viene bien para analizar un poco la campaña. Pero eso, entonces, el movimiento este desde delante, desde un lateral y tal, y eso hace que tenga que mover, el cuarto movimiento tenga que mover también la iluminación, muchas veces, ¿vale? Entonces, ahí, en este caso, por ejemplo, aquí está desde el frontal, pero aquí está desde el lateral, esta también está desde el lateral, de manera que la luz principal, que es una pantalla, en este caso, grande de 1,80, la voy desplazando con las ruedas. Después, suelo utilizar también muchas veces alguna luz motivada, lo del tema de los faroles y tal, me suele funcionar bien, porque puedes ponerla, por ejemplo, debajo de la mesa, les da menos luz, con lo cual, si pongo el farolillo, le rellena un poquito con luz cálida. Veréis alguna, os enseñaré una foto de la campaña del año pasado. En este caso, utilizamos la escalera del estudio, o sea, no la de madera, me refiero a la de atrás, ¿vale? Que es donde montamos el otro decorado. Por esta escalera, ya cuando la, es una escalera que ya estaba en el local, pero que era horrorosa, con unas baldosas horrorosas, entonces aprendimos a poner pasta como si fuera cemento. Tutoriales de YouTube. ¿Vale? Entonces la forramos entera a dos texturas y tal, a dos colores, y bueno, pues quedó bastante decente. Y entonces, este decorado sí que lo hice yo el año pasado, lo monté yo. El tema del movimiento del árbol, por ejemplo, las lucecitas, veis que las utilizo mucho, porque ya sabéis que tú pones estas lucecitas y ya es Navidad. Da igual lo que haya en el resto. El resto es una escalera de cemento, ¿me explico? Pero es cierto que tanto delante del objetivo como detrás del cliente, del motivo, desenfocaditas, suelen quedar, suelen funcionar bien. ¿Vale? Y el otro decorado era este, que también lo hizo Raquel Zazurka, de Cangeset. Pero es cierto que durante, a medida que va avanzando la campaña, vas introduciendo elementos o se te van ocurriendo cosas, por ejemplo, pues mira, en esta puse el sofá, uno de los sofás que tengo, ¿no? Que era color rosa y dentro del decorado funcionaba bien. Pero durante la campaña, para no hacer todas las fotos iguales y todas las sesiones iguales, va evolucionando, básicamente, la estética y la campaña y tal. ¿Vale? Pues eso. Entonces, a otras campañas o sesiones o actividades que podéis ir haciendo durante el resto del año, que no son las de Navidad, sabéis que ahí las más típicas quizás son las del Día del Padre, el Día de la Madre, ¿vale? Pero se pueden hacer 20.000. El tema es que el límite es la creatividad que vosotros le queráis poner. O sea, hay, pues hacer un shooting, que sea de un día puntual o de dos días que dure dos días, de verano, por ejemplo. Compras tres o cuatro inflables que son muy económicos y haces una campaña con una estética con mucho color, muchos colores muy vivos de verano, compras unas gafas de buzo y unas galetas, por ejemplo. Pero al final es, yo por ejemplo, hace poco hemos comprado un columpio, porque yo siempre había que tener un estudio, un platón con techos muy altos y muy grande para colgar un columpio y hacer una diagonal de punta a punta. No para niños de tres años, pero sí que lo enfoco de cara al 2024 en unas sesiones ya con adolescentes o chavales de 14, 15 años que quieran venirse a hacer unas fotos divertidas. Entonces estaremos probablemente uno o dos días que dura ese shooting y quizá lo podamos enfocar con alguna temática o decorando un poco el columpio, un poco depende de la estética que tú busques y el cliente al que va dirigido. Pero otra cosa que siempre he querido hacer es tener en el platón un árbol enorme todo cargado de flores. Yo sé que lo voy a hacer, no sé cuándo, pero sé que lo haré. Porque además el tema de los frutales en Lleida es una cosa que los fotógrafos explotamos mucho. De hecho yo en mi página web de David del Val tengo un apartado exclusivo que se titula Flores de temporada. Por eso siempre he hecho un paralelismo entre las flores de temporada y la fruta de temporada. Y es que en Lleida tenemos, a partir de marzo, los almendros. Cuando el almendro se va llegan las flores rosas de Aitona, que todos conoceréis. Después tenemos la pera y la manzana que son flor blanca. Tenemos después los campos de colza, todos amarillos. Tenemos las rosellas, las amapolas, los girasoles. Entonces normalmente hay una agenda que cuando se va una flor suele aparecer otra. Es cierto que esto es lo que hablamos antes del estudio, el exteriores. En Lleida a esto no podemos renunciar porque funciona muy bien y Aitona nos llega gente de Rusia para hacer fotos. Pero claro, también tenemos un hándicap que es en Lleida hace un frío de cojones en invierno. Con lo cual exteriores, olvídate. Y en verano estamos a 40 y pico grados. Igual tampoco es muy aconsejable salir sudando las fotos. Con lo cual el estudio no funciona muy bien para poder hacer durante todo el año. O como plan B, si la meteorología no es conveniente y tal. Entonces, las actividades puntuales o las acciones puntuales durante el año. Yo, por ejemplo, hace poco he adquirido un pet bot. Espera que tengo alguna foto por aquí. Un pet bot es un... Bueno, se llama Luna y es una mascota robot. Estas cosas que uno invierte en Kickstarter, que puedes invertir y comerte los mocos y que no te llegue nunca. O en este caso me ha llegado. Buscaba algún elemento que me facilitara estas expresiones de los niños. O sea, a mí me gusta que los críos y tal sean fotos naturales, que para eso son niños y van a su bola. Y me pareció que el tener un robot, una mascota, que pueda pagar y que no se cague y se ve en el estudio, me parecía una buena... Aparte tiene el chat integrado, tiene juegos que con los críos se pasan muy bien y tal. Y el objetivo es conseguir fotos naturales de los críos. Que se lo pasen bien y se diviertan y que sea una experiencia. Esta niña, que viene a mi estudio desde que nació, porque yo tengo una de las otras actividades que hago durante el año y que ofrezco a mis clientes es un seguimiento del primer año del crío, ¿vale? Del niño. Entonces desde que nace hasta los 12 meses, hasta el año, viene una vez al mes... Yo no he sido. Viene una vez al mes para hacerse un retrato. ¿Vale? Entonces al cabo de 12 meses tenemos un... Yo le llamo el photo wall. Tenemos 12 retratos diferentes y, bueno, os enseñaron uno colgado en la pared del cliente, en la habitación de la niña. Pero eso me permite pues que vengan 12 veces, cobrarles cada vez que vienen para hacerse un retrato. Cada vez puede ser un retrato que sea de una sesión de 4 minutos, porque cuando tú tienes ese retrato, está chulo y tal, pues acaba la sesión. Y al cabo de los 12 meses pues yo les monto en madera los 12 retratos, hago un montaje y hago una composición que después juegan en su casa. Entonces les cobras por cada sesión y después por el fotomontaje. Con lo cual... Y cuando además lo hacen, ya lo hicieron con la niña y ahora están viniendo con su hermano. Con lo cual si hacen una vez y tienen dos críos van a venir seguro la segunda, porque no van a hacerlo con uno y con el otro no. Con lo cual es... Bueno, es una manera de que esta niña cuando entra por la puerta primero que pregunta es por el bicho este. El una... Porque ahora estoy fotografiando a su hermano, con lo cual ella no suele salir en las fotos. Y bueno, es una manera de que... No es fácil de hacer estas fotos porque este bicho se mueve que es lo que no está escrito también. Entonces no es tan fácil, pero me sirve además para distraerle a ella mientras yo estoy fotografiando a su hermano. Porque si no va a estar todo el rato encima. David y tal... Con lo cual se lo dejo, la dejo en la sala y tal y ella juega con el bicho y listo. Y ella ha encantado de la vida como podéis observar. Bueno, tengo... Para que veáis un poco de que va el bicho este... No me pagan, eh. No me pagan, eh. Bueno, esta es una idea de las 20.000 que se pueden conseguir y hacer para que al final... A veces funciona y a veces no. O sea, a veces intentas alguna de estas pues mira, no ha funcionado bien o no, por lo que sea. No lo he enfocado bien, la gente no se ha apuntado, lo que sea, pues bueno. Pero es cuestión de ir probando. Otra cosa importante, interesante que nos he comentado antes de los decorados, tanto de Navidad como de otro tipo de decorados que hagamos, es que a veces se pueden amortizar no solo con las sesiones. Por ejemplo, el año pasado, mientras estábamos con la campaña de Navidad, como vamos colgando en redes y tal, pues me he contactado de la Universidad de Lleida, de la Facultad de Educación y no sé qué más, es un nombre largo, para hacer un... Ellos cada año hacen una actividad o un... Para felicitar la Navidad a todo el personal de la universidad y a los alumnos, de todo eso, ¿no? Entonces me encargaron a hacer un vídeo que salieran hablando personal de la universidad. De Lleida Ferreira, un poble pititet de l'Alp Pirineu. Els meus records preferits de Nadal y aprovechamos la decoración de Navidad que teníamos para hacer. O sea, no tuve que invertir nada de atrezo ni nada porque era mis decorado de Navidad. Y sí que acabé el tío a casa dels meus pares. Claro, el Nadal cada persona hay de... personas que escogieron ellos desde la que está en recepción a la profesora de no sé qué y tal. A Lleida veían pasar los Reis al poble de la meva mare a Trenn y el segundo momento es la nit de Reis que esta ya la pasaba a Llar de Cants. La meva infancia la vaig viure en un poble de la Franja a Saidi. La meva mare es de Mollerussa el meu pare es de Sudanell. Els Nadal eren sempre molt especials a Gran Munt a casa dels meus pares quan eren petits. Que conseguimos hacerlo emotivo para nuestra reducción de su infancia. Anar corrent a l'altra punta de la casa a enseñar al Iaio i a la Iaia el que m'havia cagat el tronc de Nadal. Tot el dia després de dinar pensant com s'ho havia fet el tio per deslluny vam poder veure com al balcó el rei i... No sé com diu. Jo no soc gaire xerraria. M'encanta esta señora. Espera, és que se me n'ha anat. Era una niña no sé com començar en un moment. Feu lo que necesiteu. Filtros d'alguro. Disfrutar de la màgia del Nadal. El caso es que es fácil que al final por ejemplo yo la semana que viene tengo una sesión de book de una actriz y voy a utilizar un trozo del decorado de Navidad para en algún momento durante su sesión. Sin las luces, sin el árbol de Navidad y tal para que no sea tan identificable pero sí que tengo motivos vegetales de colores y tal que me vendrán bien de fondo y tal. Entonces al final el tema es amortizar tu inversión lo máximo posible. Bueno, hemos hablado de las campañas estas puntuales. Una cosa importante cuando nos planteamos el diseño y el espacio del estudio era que fuera todo un plató. Es decir, que ideáramos y diseñáramos varios espacios que fueran fácilmente customizables para hacer sets de rodajes o sesiones de fotos. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aprovechar un poquito todas las esquinas, la recepción, casi todo de momento lo hemos utilizado para sesiones, por ejemplo. A ver, he empezado. Bueno, os enseño un poquito para que veáis el plató primero. Habéis visto alguna foto ya, pero... normalmente yo tengo los fotos de los fondos de estudio esos colgados en esta pared, pero todo va con ruedas de manera que podemos utilizar cualquiera de las paredes, cualquiera de las esquinas, los rincones para moverlo todo y adaptarlo un poquito a cada sesión. A lo del gimnasio. Esto, cuando yo compré el local, lo último había sido en una iglesia evangélica, como os he dicho, pero anteriormente había sido un gimnasio y este rótulo estaba en la fachada, no lo habían tocado desde el año 84. Entonces, cuando lo vi el rótulo le digo, este rótulo si lo pinto un poquito de negro porque era plateado y tal, me gustaría, le puse el sistema de iluminación porque no funcionaba y tal, y digo, lo pongo en el plato, me parece estupendo como un punto de iluminación extra y conservar algo de lo que había sido el estudio anteriormente, que es una, de la iglesia pero no pude casi aprovechar nada, porque era un drama, pero del gimnasio. Y de hecho, hay una anécdota, cuando a mí me sobró mucho parquet y lo puse en Wallapop, un montón de cajas, y vino un tío a quedárselas y cuando entró en el estudio dice, este local no tiene nada que ver con lo que era, yo a que lo conocía, ese local, dice, yo aquí en el 84 monté un gimnasio. Y digo, ¿en serio? Y dije, pues voy a momento al plato y cuando entra dice, mi cartel, mi roto. Y el tío se hizo una foto, el roto, gracias por conservarlo, qué ilusión, no sé qué. Y le dije, por cierto, te dejaste el acento en la A, dice, no, es que cuando lo hice ponía gimnasio. Y entonces la generalitat sacó esa normativa de que tenía que ser en catalán, que después desapareció, y el tío dice, yo lo cerré, cerré, quité la I, la O, y se quedó así. Y le dije, pues mira, yo lo he aprovechado. Pues eso, veis un poquito desde arriba y tal. También el hecho de tener un altillo y unas escaleras te permite a veces hacer planos más cenitales desde arriba, que eso también es una ventaja. El tema es adaptarlo un poco a todas las necesidades y sacarlo al máximo rendimiento posible. Otra cosa importante a la hora de diseñar el estudio que yo tenía claro para mejorar la experiencia y añadir un valor diferencial con el resto de platos o tal, o fotógrafos, era el que yo quería una cocina. Era una cocina que diría al plató por varios motivos. Por... Porque yo en tres semanas como ahí, básicamente, y no iría hasta casa y aprovecho más el tiempo. Pero sobre todo porque trabajo muchas veces con fotografía de producto, a veces viene un chef preparar el plató en la cocina y luego sacamos fuera para fotografiar el plató y tal. Entonces, me venía bien que fuera muy cómodo para trabajar. Por ejemplo, a veces trabajo para una marca de cerveza y de hecho, recuerdo, ese cliente de esa marca de cerveza me cogió por primera vez durante las obras, yo aún no tenía el estudio preparado, pero le dije, el estudio que estoy haciendo va a tener una cocina en la que podemos preparar todos los bodegones, o todo el producto, las copas, la cerveza. En una sesión de cerveza termina todo hecho un cristo de cerveza, de agua con glicerina para las gotitas, de todo. Entonces, prepararlo todo aquí y sacarlo afuera es muy cómodo, la verdad. Y sobre todo para eso, para tener... Y que después, lo que os comentaba de que la experiencia que vive el cliente sea una experiencia agradable, que recuerde el haber venido a hacerse fotos como algo que se lo pasó bien, a veces depende del cliente si vamos a estar un buen rato, a veces si es un cliente de una sesión de media hora no le voy a servir una cerveza, pero si es un cliente que vamos a estar en un rodaje, vamos a estar toda la mañana o todo el día y tal, pues entra conmigo a la cocina, le sirvo un café o una cerveza, en la nevera siempre hay vino blanco y vino negro, siempre, porque tengo muchos clientes también que son del sector de la tecnología y al final se convierte en eso, pues una experiencia cómoda que la gente se lo pasa bien que es lo que busco básicamente. Después, bueno, tengo, sobre todo al lado de la cocina tengo la zona esta con el sofá, que es donde nos tomamos lo que nos tomemos, es decir, que el sofá también, no sé qué tiene, que la gente se sienta y se tira ahí hasta las tantas, hay que controlarlo esto un poquito. Los amigos ya les dije, bueno, hasta la una, a la una ya os vais para vuestra casa, porque, pero bueno, nos viene porque también es una manera de relajar al cliente o mientras alguien de la familia o del de estos está haciendo fotos puede estar ahí relajado con su portátil o hablando o viendo lo que hacemos y tal. También me resulta que es un servicio que está bien, que es fácil, que es agradable para el cliente. Bueno, después evidentemente tenemos el lavabo adaptado, un cambiador para niños, que si fotografiáis niños sabéis que es necesario y después otro lavabo más completo con ducha y tal, por si acaso. Y después tengo la zona de, que yo atiendo al cliente normalmente, que la utilizamos también como sala de visionado. A diferencia de mi estudio anterior, la sala de visionado, tener una tele en condiciones grandes donde poder enseñarle en buenas condiciones al cliente el resultado final, he notado que hay diferencia como lo tenía yo antes. Lo veía en una pantalla de 27 pulgadas, el cliente del trabajo y ahora lo veo en una pantalla más grande. Creo que viendo la reacción, durante todo este año estaba analizando mucho las reacciones de los clientes para ver lo que funciona y lo que no, lo que mejorar y lo que no. Y la reacción del cliente viendo su trabajo en una pantalla más o menos grande con una musiquita que siempre pongo es mucho mejor es mucho mejor que la de antes porque de hecho la primera vez que enseñé un pre-boda fue aquí. Los pre-bodas es difícil que el cliente termine llorando viendo las fotos en una boda quizá más porque hay momentos más emotivos pero el chico se puso a llorar y digo que bien funciona esta tele que buena inversión entonces bueno eso es algo que creo que se tendría que hacer aparte tiene un doble uso porque nosotros a veces cuando hacemos alguna sesión de publicidad en el plató que son muchos platós de alquiler grandes y tal que se dedican a hacer campañas grandes lo suelen tener en una sala de visionado para el cliente porque a veces si es una sesión larga él está en nuestra parte el profesional está a veces la agencia de comunicación o de publicidad y está el cliente final el cliente final tenerlo 8 horas o 4 horas o lo que sea en el plató detrás tuyo pues es un coñazo para él y para nosotros porque a lo mejor está enredándote y no te deja acabar de hacer el trabajo con lo cual muchas veces se van a la sala de visionado y en esta pandemia pueden ir viendo lo que vamos disparando ¿vale? pues está conectado al portátil que vamos disparando mediante Teaser Tools y va viendo en el caso de que vea algo que no le gusta o que tal pues ya nos lo diga pero es una manera de que él pueda estar aquí relajado a veces le pones el sofá delante en lugar de la silla y tal y van trabajando van haciendo sus cosas en esta sala y no están en medio del platón y para eso va bien bueno esto es donde atiendo aquí se ve que está que está a pie de calle yo antes tenía un entresuelo claro mi situación mi estructura mi manera de trabajar es que yo la mitad de la semana estoy aquí cierro el estudio y me voy tener una planta baja implica muchas veces que has de tener un horario fijo la gente siempre pregunta ¿qué horario haces para venir? y yo siempre trabajo por cita previa es decir no tengo cliente de calle que pase por allí y entre a preguntar y no lo quiero tener es decir cuando pasa alguien y entra a preguntar suele ser para ¿cuándo tengo carnet? que no hago o mira es que me quiere hacer una foto pues tampoco hago hago sesiones y tal pero siempre trabajo con cita previa y entonces yo antes estaba un entresuelo y es cierto que los entresuelos son como más discretos en el sentido donde sube tanta gente a preguntar cosas servicios que tú no haces y cuando me voy para Barcelona cierro me voy y se queda cerrado y andando en planta baja no es tan discreto con lo cual pues bueno siempre acabas teniendo a alguien que te viene al peor momento a preguntarte algo pero bueno casos que yo buscaba un entresuelo cuando estuve buscando locales pero no encontraba ninguno con techos altos es el handicap de los entresuelos que es difícil encontrar uno con techos altos y para el plató los techos altos funcionan muy bien la verdad porque puedes poner luces cenitales y tal un columpio enorme y al final me decanté por este local que además estaba en la misma calle donde yo tenía mi estudio anterior a 25 metros yo creo que fue el primero que preguntó cuando me pusieron el cartel ese mismo día lo vi porque encima yo mi parking está pegado a esta pared con lo cual me va súper bien y además es un parking de ascensor de coche de ascensor con lo cual cuando voy cargado con todo el equipo que me lo llevo por ahí me meto en ascensor bajo y al coche me va súper bien súper cómodo y súper rápido vale aquí puse una mesa larga porque en un lado es donde trabajo donde vemos las fotos en pantalla y en la otra es donde yo suelo atender a la gente tengo una esquina así con material eso es una manera de las campañas de navidad por ejemplo cuando tú pones los precios de un decorado de los decorados y tal y que les entran tantas fotos después pueden hacer pedir fotos extras y la adicción a tanto la foto extra pero también una manera de amortizar la campaña y ganar un poquito más dinero es que se lleven productos de este tipo para regalar por navidad por lo cual los tengo todos esos puestos y les envío un pdf con todo el material precios tamaños y todas estas cosas un poquito de un rinconcito donde la gente se espera cuando cuando estoy haciendo una campaña la sesión anterior de la campaña navidad que los niños se han subido por la escalera y no hay manera de fotografiar y se ha atrasado todo pues el cliente siguiente espera en este rinconcito de aquí vale más cosas ah bueno otra otra manera que tenemos de amortizar también el estudio y el espacio es alquilándolo vale que eso aquí es muy habitual también alquilarlo para rodajes para otras productoras para sesiones de fotos también y y también para eventos pero ahí yo pongo ciertos límites es decir no mi estudio no no está pensado para alquilarlo para fiestas que me lo piden a menudo es que cumplo 40 años y quiero alquilar un espacio y me gusta mucho el tú y tal yo de momento ahí puse el límite o sea de momento solo alquilamos para cosas actividades de nuestro sector es decir pues eso rodajes sesiones y tal y también lo hemos abierto alquilar el espacio para actividades que no son de nuestro sector pero sí que alimentan en nuestro sector es decir pues hace poco hicieron una reunión de un grupo de empresarias ¿vale? de Lleida que son empresarias de empresas potentes de Lleida y tal y hacen actividades casi cada mes alquilando un espacio y trayendo por ejemplo en este caso trajeron una coach de Tarragona y estuvieron están pues ahorita media o dos horas hablando con la coach y tal y hacen sus actividades ¿qué pasa? que todas esas personas son clientes potenciales míos con lo cual es fácil y de hecho ocurrió en esta reunión precisamente que llegan conocen tu espacio te conocen a ti ven tu trabajo porque además en este caso me pidieron oye pues si nos puedes hablar un poquito de tu trabajo y de tu espacio y tal pues bueno al final estás vendiendo son todos clientes potenciales y realmente al final de ahí salen uno o dos clientas seguro de esas empresas de publicidad o de por ejemplo retrato corporativo en ese caso salió pero retroalimentar y amortizar el espacio y también darte a conocer tu trabajo en la ciudad y tal y pues también hacemos una cosa que estamos ofreciendo ahora hace poquito es a live session para músicos yo siempre he fotografiado muchos músicos y artistas bailarines y tal pero ahora tenemos un convenio con un estudio de grabación para músicos muy bueno que hay en Lleida entonces ellos vienen nosotros ponemos el espacio les hacemos el vídeo y ellos vienen y montan todos los cacharros de los estudios y tal y hacen la sonorización y la captación de todo el audio el sonido de la live session esta que normalmente ahí también hay que pensar en el tema del aislamiento del estudio es decir si tienes vecinos o no y depende que están haciendo en este caso es un unplugged es decir no es un unplugged pero es una guitarra un piano eléctrico y tal pero claro si hay que poner una batería y estas cosas tenéis que tener en cuenta que es un buen rollo que tengáis con los vecinos vale porque mira con este precisamente descubrimos que bueno el vídeo no lo tengáis muy presente porque no está hecho el color pero pero es una cosa sencillita de iluminar y de grabar una cámara fija o un movimiento el del estudio nos dijo ¿quiénes tocan una justicia de puta madre? digo ¿sí? una par de tus flores adines vale entonces son bueno extra las que podéis ver o podéis grabar videoclips en el estudio pero bueno depende depende de la formación y tal pues puedes tener una formación así más grande entonces es lo que he comentado de aprovechar los diferentes espacios pues mira uno lo pones en la escalera el otro utilizas un fondo el otro utilizas la cristalera entonces pues es un videoclip que hicimos también sencillito entonces tener tener un techo alto que permite esto está hecho con un poco colgado con una cuerda del techo dando vueltas y tenemos a Joaquín tirándolo y en techos más bajos es más difícil hacerlo entonces al final el espacio lo que os comentaba te permite hacer cosas que en el otro espacio no podéis hacer que siempre habías querido hacer y te permite pues hacer eso no sé cómo voy de tiempo yo voy aquí de chachara bueno podéis hacer preguntas vale bueno a ver yo más o menos casi lo tengo yo creo que os lo he enseñado un poquito todo bueno mira esto me pasó me ha pasado hace dos semanas la diferencia entre trabajar siempre en exteriores o trabajar desde mi casa y no tener estudio hace dos semanas con un ejemplo claro vino una clienta una posible clienta en ese caso en ese momento que necesitaba hacer retrato creativo o sea perdón retrato corporativo no profesional freelance autónoma que ahora se montaba por su cuenta después de muchos años trabajar en su empresa o sea en la empresa que la contrataba y necesitaba pues hacer ese retrato creativo pero aún no tenía su propia oficina estaba en ello pero esas fotos de retrato corporativo las quería hacer en un entorno que fuera una oficina ella además esta chica se dedicaba a para mí fue un éxito me contratara porque se dedicaba a se dedica a hacer selección de personal para empresas que la contratan necesitamos montar un directivo para tal entonces ya la contratan y ya se tira un mes entrevistando gente buscando currículums y hablando gente para conseguir a esa persona entonces claro yo sabía que en la reunión que teníamos en mi estudio iba a estar analizándome todo el rato porque se dedica a eso básicamente y digo estar analizando cómo mueve las manos y está a tope y a mí durante la reunión me acuerdo que me explicó bueno a ver te ser sincera yo he visto a más fotógrafos ¿vale? en ese momento no me dijo cuál es pero al final se los saqué bueno el tema es que mira me habló de un caso concreto es que he visto otro fotógrafo y tal que ya me había hecho fotos hace dos o tres años que además las fotos me las enseñó y me gustaron mucho y tal se lo hizo muy bien y además es muy buen tío ese fotógrafo tenía todos los números para que lo volvía a contratar porque o sea le gustaban las fotos era buen tío le cayó bien tuvo buen rollo con él yo pensé después de la entrevista esta no me contrata voy a contratar a otro fotógrafo porque yo no la conozco de nada pues me contrató a mí después haciendo la sesión y tal yo durante la sesión suelo hablar mucho no solo aquí entonces sí también hablo mucho pero la gente se relaje y estas cosas y me acabó diciendo vale he cogido porque no solo porque pensaba que lo harías muy bien sino también porque yo tenía que recrear un estudio o sea perdón una oficina y el otro fotógrafo le se lo comenté y yo es que yo aún no tengo la oficina pero le dijo que las fotos serían una oficina el otro fotógrafo le comentó no hay problema y buscamos un espacio y ya está pero claro ¿qué pasa? ya tienes que conocer a alguien que te haga el favor de dejar tu oficina o que la busque el fotógrafo no sé exactamente cómo lo hablaron pero una persona que no está habituada a que le hagan fotos que en este caso por ejemplo ella está muy nerviosa y tal por las fotos que encima te estén haciendo fotos con los focos el fotógrafo y tal en una oficina que no es la tuya que igual hay gente trabajando allí que está pasando por allí y está viendo la cara que hace en las fotos no se va a crear un ambiente que ya esté cómoda o sea es imposible y el hecho de tener el estudio y que sea customizable es decir yo le comenté pues mira podemos utilizar esta mesa podemos utilizar este fondo yo tengo todos elementos de atrezo que los movemos la planta que ya ponemos aquí ponemos un portátil encima de la mesa y tal y después en el plató tengo otro rincón donde también podemos adaptarlo a crear un set que parezca una oficina fue la diferencia o sea si no hubiera tenido estudio es posible no me hubiera contratado ¿vale? entonces por un lado está claro que para nosotros es cómodo trabajar en espacios que no sean pues en exteriores o tal pero por otro lado se nos van a escapar clientes porque necesitamos un estudio básicamente bueno podemos pasar las preguntas ¿eh? no sé si habrá porque yo me enrollo mucho pero dudas ¿tenéis muchos? ¿tenéis estudio ya muchos aquí? bueno también está bien dime bueno yo te oigo pero pero el micro no sé vale sí a ver yo de toda la vida siempre he tenido los fondos de papel enrollables que los tengo en este lado de aquí y los voy cambiando porque tengo otros y tal depende en principio ahí tengo quizás los más en ese caso yo estaba trabajando para una empresa de fotógrafos hay de cerveza que utilizamos dos de los colores que hay ahí pero los voy cambiando es cierto que yo suelo relacionar más los fondos depende del estilo de cada fotógrafo y evidentemente en publicidad es el estilo que te marque o la agencia o la imagen del cliente está claro pero a nivel social de reportaje social no suelo utilizar tanto este tipo de fondos si por ejemplo para el book de la semana que viene pues el negro y el blanco seguramente lo utilizaré porque hay que hacer una serie de fotografías base para la agencia pero me divierte más y me gusta más la estética trabajando con fondos de tela yo ahora he comenzado también a pintar fondos de estos de lona de estos de algodón que es un cristo pero tengo varios fondos de tela como el que has visto que lo monto y la ventaja es que ese lo puedo montar donde quiera lo monto con la barra y los dos trípodes y en el caso que has visto del músico está colgado en este lado de aquí pero yo puedo tener otra cosa que nos he comentado que es interesante es que el hecho de tener un plato un poquito más grande aparte de poder montar dos decorados de navidad es que tengo otro espacio que puedo continuar durante ese mes y pico que dura la campaña de navidad puedo continuar haciendo otro tipo de sesiones en mi estudio anterior que montaba un decorado de navidad y no cabía nada más necesitaba un mes y pico que a todo el mundo que me pedía otra cosa le decía que no se la podía hacer en el estudio y el hecho de tener allí ahora el decorado de navidad y otro aquí significa que este espacio esta pared de aquí la tengo libre quito las dos con ruedas y monto ahí una tela o utilizo este fondo por ejemplo este fondo de aquí lo que os comentaba de de los vídeos y de y de los rincones montar un set en un entre rincones esa pared que os he enseñado y esto es la mesa aquella con ruedas un poquito de estos antiguos un par de plantas y iluminarlo bien pero pero el hecho de que todos los rincones puedas convertirlos en un set tanto con una tela como con el fondo de pared que ya el fondo de pared ya lo rascamos así el ladrillo para quedar a visto porque nos gustaba el radio industrial ¿sabes? pero a veces sacas rincones del estudio creo que aquí hay uno que se ve en la cocina lo que os comentaba de poder aprovechar cualquier rincón que tengas del estudio incluso la recepción de la oficina o lo que sea pero vamos que trabajo mucho con a mí me gusta más la estética con las telas y con los fondos de colores pero hay veces que la sesión a veces con fondos de colores ¿una pregunta más? pues mira una úlcera ah sigue habla un poco de cifras de los costes del estudio ¿sabes qué pasa? que eso cambia mucho depende de la ciudad es decir yo he de admitir que este estudio montado aquí en Barcelona no lo hubiera podido montar directamente o lo hubiera buscado otra fórmula o hubiera buscado quizá otra fórmula fotógrafo qué sé lo hubiera montado entre dos o tres lo que hicieran falta es cierto que en Lleida o ciudades más pequeñas que Barcelona en Lleida precisamente hay muchísimos locales ¿vale? también es cierto que hay muchísima competencia de fotografía somos yo creo que por habitante somos un mogollón de fotógrafos pero bueno en Barcelona también hay muchos más fotógrafos con lo cual bueno es que esto te puedo decir números pero pero es que si lo montas aquí te va a costar a lo mejor el doble ¿me explico? entonces en este caso al final prescindí de un entresuelo y tal porque era una planta baja pero el precio del local estaba muy bien a priori porque después salieron tanta mierda que al final el coste claro todas las veces cuando compras un local no sabes si vas a tener que cambiar todas las bajantes del edificio y todo lo que hay hasta picar el suelo para cambiar todos los tubos porque están trinchados esto no lo sabes con lo cual siempre es un riesgo pero pero bueno por ciento y pico mil euros pude comprar el local y hacer la reforma me reformulo la pregunta para tomar sí sí nada igual eso pero si te hago por ejemplo si te tomas la decisión de que gracias 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 Debería. Debería. No, sí, es cierto. Yo no me he considerado nunca un buen economista ni empresario, también es cierto. Quizá porque me considero el mejor fotógrafo que el otro, pero es cierto que a la práctica hemos de ser empresarios, porque al final somos autónomos y hemos de hacer números. Y sí que es cierto que haces unos números base en función. Lo que pasa es que cuando llevas muchos años, quizá no eres un buen economista, pero la experiencia te ha ido el ojímetro, funciona mejor. Porque miras hacia atrás y miras, pues aquello me gasté tanto y no lo amortice tan rápido, no sé qué tal. Entonces sí que evidentemente has de hacer números para ver si puedes asumir esto y más o menos en cuánto tiempo. También es cierto que si tú tienes un dinero ahorrado en el banco, que no te está dando absolutamente nada, dices, pues mira, para que lo tenga en el banco prefiero invertirlo en esto y bueno, me quedaré pelado. Pero es cierto que aunque llevo muchos años, tengo una cartera de clientes más o menos estable. No es lo mismo empezar desde cero, que yo normalmente no lo suelo aconsejar, a no ser que tengas mucha pasta, claro. Pero no lo suelo aconsejar que si empiezas desde cero y aún tienes una cartera de clientes, que te montes un estudio el primer día porque vas a ser muy jodido arrancar. Arrancar siempre cuesta. Entonces es mejor quizá buscar otras fórmulas de hacerlo con más gente o buscar co-workings o tal para empezar. Pero yo esto lo hice después de 18 años de tener otro estudio, sabiendo que de un día para otro no me voy a quedar sin trabajo. Bueno, puede venir una pandemia y quedaré sin trabajo, efectivamente. Pero eso lo sé ahora. Pero es cierto que siempre vas a tener un poquito una red de seguridad, sabiendo que más o menos puedes tener un año mejor o peor. Pero bueno, yo realmente, por ejemplo, desde que monté el estudio, mi objetivo del estudio también, eso no lo he explicado, también era que yo tengo 47 años. Llevo 28 años haciendo bodas, pero nadie me va a contratar o casi nadie me va a contratar con 60 y pico años para hacer una boda. Entonces, al final el objetivo del estudio también es ir redireccionando, pensando en el futuro, mi carrera profesional. Porque va a ser más fácil que yo continúe haciendo sesiones en estudio, publicidad y tal, que estar invirtiendo demasiado para hacer bodas dentro de 15 años. Entonces, por eso os digo que es un poco pensar también, no solo en ahora, sino pensar en el futuro, hacia donde queréis tirar. ¿Qué tipo de cliente queréis? ¿Qué creéis que va a ser vuestro futuro en el mundo de la fotografía? Para enfocarlo de una manera o de otra. O sea que sí, hay que hacer números. Bueno, no lo comparto. Ah, no, me refiero al equipo. Sí, vale, vale. No, no, en este caso el estudio lo he montado yo y yo busqué un equipo de profesionales que ya conocía y con los que ya había trabajado y sencillamente yo ahora me dedico, aparte de hacer mi fotografía, a vender el producto de vídeo también a mi cliente. Es decir, el cliente que quizá ya tengo de fotografía desde hace años, le ofrezco el servicio de también hacer el vídeo corporativo y tal. Entonces, los freelance me cobran a mí, pasan factura a mí del trabajo que yo les he encargado y yo le paso mi factura al cliente. Evidentemente, siempre yo estoy haciendo un trabajo que es buscando cliente para ese vídeo y estoy ofreciendo mi estructura, con lo cual en la factura que yo le paso al cliente le pone una comisión por mi tiempo, mi trabajo. Porque yo lo que hago al final es dirigir, aunque yo soy fotógrafo, pero yo dirijo ese proyecto, con lo cual yo estoy entre medio del cliente y mis videógrafos o el piloto de dron. Entonces, yo soy el que lo dirijo, el que está pendiente de todo, el que habla con el cliente y tal, y ellos sencillamente hacen lo que yo les encargo. Entonces, ellos son freelance, pagan sus autónomos, yo pago los míos, ellos me facturan a mí, yo facturo al cliente. De momento es la fórmula que estamos utilizando ahora. Queremos si más adelante el volumen de trabajo de vídeo aumenta mucho o adquirimos, que el objetivo también es adquirir un nivel de publicitario un poquito más alto. Puedes cambiar la fórmula y que se incorporen al estudio y llegan a un acuerdo, que es que hay muchas fórmulas diferentes, pero llegan a un acuerdo de que ellos... Ellos también les ofrezco la posibilidad de que si un día necesitan el estudio para un cliente suyo, también lo puedan tener. Al final, como nos conocemos y somos amigos hace tiempo, tenemos buen rollo y que nos podamos beneficiar al máximo de mi estructura. Y al final siempre, yo qué sé, a veces llegas a acuerdos porque pues igual yo que sé, estoy haciendo el vídeo ese que, que lo hice yo, pero el vídeo ese de Navidad y tal, le puedo decir a mí, oye, vente mañana y grabame cuatro planos y tal. Lo podría haber pedido en este caso, lo hice yo, pero lo podría haber pedido y sabe que otro día si él necesita el estudio se lo va a tener y ya está. Al final es que sobre todo que haya un buen rollo, porque eso a veces el cliente te lo dice, hostia, pues mira, hemos hecho la campaña y tal, y nos encanta el rollo que tenéis entre vosotros durante la sesión, hace que nosotros estemos más relajados, más contentos y tal. O sea, que no sea aquello que el cliente no vea, que hay tensión, que no hay buena comunicación entre nosotros y tal. Por lo contrario. Qué bien, ¿hay más preguntas? Qué bien me he explicado, ¿no? Hay una diferencia de si el local que compras ya tiene una licencia dada de alta, que no ha mandado de baja, porque entonces no te exige el ayuntamiento, no te exige toda la normativa de que el suelo de tu estudio esté enrasado con la calle, por el tema de personas con movilidad reducida, que el lavabo no esté adaptado y todo eso. Una vez dan de baja la licencia y tú las devolverás de alta, aunque hubiera otro negocio que no tenía nada que ver, pero en cuanto está adaptada de baja la licencia, que era este caso, la iglesia no debía necesitar licencia, así vamos siempre en este país, pues entonces has de darla de alta. Entonces ya viene toda la normativa de ayuntamiento que te cae como una pelota encima enorme y de eso se encargaba la arquitecta. Bueno, se encargaba, entre ella y yo, pero entonces sí, todo ha de estar... Y ellos tienen, al menos en el líder, la normativa es que tienen cuatro años para poder venir y revisar, un inspector puede revisarte. Que la quinta me dijo, dice, yo he tenido obras que han venido una semana antes de que se terminen los cuatro años. Entonces te viene y te dice, esto está mal, esto lo has de cambiar, esto tal, esto igual. Yo llevo año y medio y parece que de momento no me parece... A ver, no, no, lo hemos hecho todo según la normativa, porque la normativa además es súper estricta, o sea, el lavabo de movilidad reducida, el espejo al suelo a tener una medida, de la madera de la pica al suelo a tener una medida exacta, de la pica al suelo a tener otra medida exacta. Esto es complicadísimo. Y en este caso, como lo tirábamos todas las paredes, lo tiramos todo, pues pudimos adaptarlo, pero bueno, no es lo de la normativa. Y es cierto que todos los ayuntamientos no funcionan igual. Tengo entendido, por lo que me explica la arquitecta, que leía son bastante estrictos en ese sentido. Todo lo que es papeles y burocracia es terrible. ¿Era motivacional esta charla? No, no, a ver, yo estoy diciendo que ahora mismo soy muy feliz en mi estudio, pero me ha costado esos dos añitos y pico sufrirlo un poquito. Vale la pena. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros por venir. Súper interesante. Te pido un último favor, si me puedes dar un número del 1 al 30 y podré sortear las entradas. Ah, qué bien. Puede ser el 25. El 25. Aquí estamos con la campaña. Pues va a ser Marcos Serrate, que estás aquí. Pues mira, enhorabuena. Una cervecita me debes, eh. Pues aquí tienes tu entrada y ya. Los compañeros de comunicación ya se pondrán en contacto contigo, pero bueno, de momento tienes eso. Pues nada, muchísimas gracias, la verdad. A vosotros por invitarme. Gracias. Gracias.